Hola, mis amigas, mi nombre es Marquita Rivera. Muchos jóvenes no saben quién soy, pero estoy de vuelta de entre sus miertos y voy a tomar para contestar las preguntas de mi vida. Primera pregunta, ¿dónde y cuándo tú nací? Yo nací en Puerto Rico. Segunda pregunta, ¿cómo era su familia? Yo soy más joven de mi familia. Mis padres tuvieron siete hijos y cinco hijas. Tercera pregunta, ¿dónde viste cuando era niña? Cuando tenía seis años, mi familia murió a la ciudad de Nueva York. ¿Qué es cuando empiezo mi cartera musical? Cartera pregunta, ¿cómo empiezo tu cartera musical? Cuando era niño, yo viví en Nueva York y estudié baile. Yo estudié el domingo con el padre de Rita Hayworth. Cuando la luna se asoma, dame un besito en la boca. Quintenta pregunta, ¿cuándo era niña? ¿Cuáles fueron algunos de principales logros? Yo era una bailarina en George White Sox Skin. Baile para el Rey Jorge y la Reina Isabella en La Trajera Mundal en Nueva York. Resenta pregunta, ¿después de ser una estrella de baile, qué pasas después? Yo firmé un contrato de Hollywood con el Paramount Pictures. Yo era una cantante y actriz de una película de R.O. Turí. Yo viajé a Boston, Chicago y Philadelphia con las bandas de Paul Lightman y Nora Morales. Sesenta pregunta, ¿cuáles son algunos datos interesantes sobre ustedes? Yo tuve el honor con la leve de la ciudad de San Juan por el mejor por mis logroños en México y Hollywood. Entonces, me casé con un médico que llamó Eugene Biscarty. Yo tenía siete hijos. Yo morí cuando era ochenta años. Adiós, mis amigos.